Uh-uh, 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 eh, ah. Hoy no quieres saber del ex, ni que ningún bobo se le pegue. Yo te lo voy a hacer como eso, dime dónde quieras que le llegue. Yo sé que tú, uh-uh, uh-uh, hace tiempo estás puesto por mí, y Jonatoto dime qué hay con mí, que yo te quiero pa' mí. DJ Kree. ¿Qué te parece si me esperas? Trabajas olvidas, que como a vida tu cuerpo me lo necesitas. Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Recúntame que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres Dime si me esperas sola, que me deriva y guagó la gula Hoy te salvó, voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo con el pato que te enrola Yo tengo el control, pero ella me controla Me siento fuerte, me la loco, se le pongo a un pecado porque ya compró Yo tengo una cara en el brown, que tiene más poppa que no en el brown Es pura y grande, es todo grande, me enamora cuando me lo lanzo Yo nunca me quedo, me quedo, tengo que opinar que no se va Ella es cubana y me dice hacer Y es lo que he hecho en pa' que ahí me espere Tú calla pa' que tu novio no se entere Está dura sin que ya te opere Dice que conmigo está dentro del avión Se dice inquieta como Celine y yo Una movie por loco, yo si me ni yo De hecho acuero, yo siento a alguien que yo Conmigo está mucho sorprendido Con tu avión y la coma ve en ti Que te prentes que tiene Mercedes y siempre lo tiene en mí Yo sé que tú no te metes con que quieras Y cuento pa' ti, no sé lo que tú quieras Te parece si me esperas solita Que conmigo está en tu cuerpo más necesidad Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Te parece si me esperas solita Que conmigo está en tu cuerpo más necesidad Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Si me esperas sola te voy a robar mi loba Tú conmigo está en el cajito, amé la cobra No me dejas pasar ninguna por la perdido en mi fortuna Si le pude bailar el cielo tiene todos los demás Que es una amiga la rebota Repárate, llámelo como quieras Usted me dice que yo tengo bloca Repárate, tiene que no le dé que quise Estar sola, solita Rápido se licita Que yo llevo con el perro pa' comérmela completita Que yo llevo con el perro pa' comérmela Repárate, enfócate con cara de santa El rompinterio se remata Yo tengo la confusión es la rata Nos vamos a viajar y todo eso hace falta El que del cudo me mata Hace que alguien te sorprende, se trepa Casi siempre se sorprende Vengo el loquetero Tú sabes a lo que es el arretero El hombre trasero, el pasquero Tu cuerpo de poder No quiero pelo Dale primero, contigo te acelero Me quita de suave, dale ligero Más me tu misionero La verdad solo sale Pero el poder es que es la más que sabe Con la regla se toque el pelo Te da de magia Quienes en la gravia No quieres suave Mira no se paque Con una regla me mira La cara se pone Si alguien que no quiere se sabe No tiene que correr con la mía ¿Qué te parece si me esperas? Solas olvida Que un mami de tu cuerpo me necesita Que hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas? Solas olvida Que un mami de tu cuerpo me necesita Que hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Con la regla Si alguien que quita En la regla En el ab sensing Que queste mid En el ingres Desde el Nos Ot Te Me